Que me quedo, que me voy. Cantero aparentemente sigue. Cantero sigue. Ayer dio al menos ese mensaje, lo que había sucedido la noche anterior allí en Junín. Adujo un momento de calentura porque el equipo no reaccionaba, había perdido realmente muy feo ante Sarmiento 2x0. Se acercó a Omar de Felipe, esto es lo que declaró. Y más allá de las pintadas que estamos observando en los alrededores ayer de lo que es la sede de Independiente allí en la calle Mitre al 400. Se acercó a Omar de Felipe y con sus acompañantes de comisión directiva, los del departamento de fútbol. Dijo si el problema realmente soy yo, estoy en condiciones de dar un paso al costado. Pero claro está en un marco de calentura. Dijo además que vio a un Independiente sin ningún tipo de reacción y eso fue lo que lo motivó a decirlo. Pero que de ninguna manera estaba en su esencia que se llevara a cabo esta decisión. De todos modos va a haber reuniones de comisión directiva con sus pares para que fijen su posición respecto de qué deben hacer. La idea de Cantero en su intimidad es terminar el mandato que caduca en diciembre de este mismo año. Por eso se habla allí con especulación para descomprimir por la situación que veíamos por la tarde noche en la sede de un adelantamiento de elecciones. Yo creo que está lejos del deseo de Javier Cantero porque por lo menos considera como hombre democrático y que ha hecho las cosas bien respecto de muchos temas, no de otros. Sabemos a las claras que en cuanto al tema del fútbol no le han ido bien las cosas. De hecho, pesa sobre él. Él cree que hay jugadores que van para atrás. Sí, yo creo que cree que hay jugadores que no están de acuerdo con que él continúe siendo el presidente. Pero hay que ver también, desde el punto de vista del gobierno de Independiente, si también un jugador puede decidir los destinos de un club. Me parece que por allí radica el análisis. Me da la sensación de que contará con el consenso o que va a intentar contar con el consenso de todos sus pares de comisión directiva para tratar de terminar el mandato, a pesar de que el momento es difícil. Independiente está en descenso, está en la segunda categoría de nuestro fútbol, con la posibilidad latente de perder ese lugar de privilegio que hoy ostenta en cuanto a volver a recuperar la categoría. Vamos a ver que los que... Esto es mucho, como hace ya de un par de años, del día a día en la vida de Independiente, con la aparición de personajes que siempre se han manejado en el anonimato. Me parece que un hombre que reúne 500 personas con un casco o en su defecto con una máscara, yo como socio de Independiente, la verdad que no me siento representado. Quisiera un presidente que le haya ido bien, no como a cantero en la faz del fútbol, pero sí en otros aspectos, pero que se le pueda ver la cara.